¿Puedo ir a los costosos y nacer a felicitarte? Lo voy a mandar a Europa, ¿no? Y dije a aquel que nací, ¿no? Pero ponlo así, ¿no? ¿Por qué a los papás sin felicidad? ¿Por qué a los papás sin felicidad? Sonido de los papás sin felicidad ¿Por qué a los papás sin felicidad? No, 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 no. Pero ponlo así, ¿no? Despiérdate, Lupita, a la gorda de cada hora. Quisiera ser el suelcito para entrar en el porto de la planta. Y el grande bóngano dirías, la costa de la planta. ¿De qué se pasen? ¿De qué se pasen? Quisiera ser un suelcito para entrar en el porto de la planta. Es que sale la directiva así. ¿De qué se pasen? 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 ¿De qué se pasen?